Bueno, nos hemos constituido acá en el Jardín Infantil, en atención a la gravedad de los hechos que se nos comunicó. Hay cinco menores heridos, también una funcionaria en el jardín, producto de disparos que se efectuaron en la cercanía del lugar, caída de perdigón, estos son disparos al aire. Afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad, ya se están reincorporando acá en el jardín y algunos de ellos fueron retirados por sus padres y entregados directamente del centro asistencial. No, pues la vine a buscar al tiro, al tiro, menos que ya está en esa lacuna así, pero igual. No hubo una pelea, banda rival, solamente un individuo que hizo al parecer una demostración de fuerza aquí en el sector, en los alrededores del jardín y efectuó un tiro al aire, de acuerdo a información de testigos, con una escopeta hechiza. El hecho de que tendríamos en estos momentos detenido al autor de los disparos, quien habría reconocido su participación en este hecho. En estos momentos el autor se ha entregado voluntariamente, ha depuesto el arma a disposición de la policía y fiscalía. Dispararon, los perdigones cayeron, pero él no disparó contra nadie. Él fue como para desocupar esto, porque aparte que esto se gana de puro drogadicto, entonces igual sirve para algo, pues así no se gana nadie más, pues si hay un jardín, pues. O sea, con esto que pasó, olvídese, no van a querer mandar a sus hijos al jardín, no van a tener la confianza de irse a trabajar y llegar y que su hijo no esté. O sea, ellos no van a poder ni trabajar tranquilos. Es habitual esto acá, o sea, no podemos vivir tranquilos. O sea, no podemos vivir porque acá es una lluvia de balas. Porque ante la situación que se dio, actuamos extremadamente rápido, tanto las funcionarias como carabineros, que hay que decirlo, y llegó muy rápido al jardín a prestar ayuda y también en el hospital no brindaron la ayuda de inmediato. Se cumplieron todos los protocolos establecidos y es por ello, en parte también, que no hay ninguna desgracia que lamentar.